Muy contentos de estar aquí en Majalahonda, soy Adán Aliaga, el co-director de este documental, El cuarto reino, el reino de los plásticos, y os invito a todos a que vengáis, estoy encantado de cómo ha ido la presentación, el Q&A, y nada, larga la vida al documental y que larga la vida a Mazoco Majalahonda. No todos, no todos, pero la gente piensa que los hombres, la gente que va con, en realidad, o sea, Nueva York no quiere mirar a él, no quiere mirar, o sea, la gente, tú vas en Manhattan no quiere mirar, pero si tú vas, os vais de turismo, estáis en una esquina, si estáis esperando cinco minutos, veréis a mucha gente, gente muy mayor, o familias empujando carritos con bolsas. Yo las había visto muchas veces, habéis estado muchas veces en Nueva York, pero nunca me había ocurrido seguir a estas personas a ver a dónde van, y van a estos centros de reciclaje. No todos tienen problemas de alcohol, pero muchos tienen problemas de adicciones con alcohol, con drogas, o con problemas de diferentes tipos que han hecho que no se puedan integrar. Pero, por ejemplo, hay gente que son profesionales, que trabajan muy duro, y que han conseguido, es que esto es duro, han conseguido el sueño americano, porque tienen un trabajo y sus hijos están en la universidad. Hay gente que recoge una bolsita pequeñita, y vaya, y yo al principio, pero ¿qué sentido tiene que vengan con 20 latas, no? El sentido es que se entretienen, pasan el tiempo, y no están solos, y están en la comunidad, ¿no? Porque en la ciudad de Nueva York, la soledad, hay mucha gente sola, y es como algo muy difícil luchar contra eso. Pero nosotros tenemos miedo, porque van con estas ropas en invierno, habéis visto, el invierno es duro para ellos, también para mí rodando, pero claro, yo soy improvisado, estoy rodando un poco, pero me meto, ellos tienen que seguir. Claro, ellos siguen, o sea, están en Navidad, nevando, por la noche, y siguen recogiendo recogiendo latas, porque si no, no comen a lo siguiente, ¿no?